Bueno, bebés, hoy es un nuevo día. No he tenido los ánimos para grabar porque ayer les tenía una súper buena noticia, según yo. Porque yo juraba que ayer nos iban a decir como, ¡Ay, miren, chicos! Les confirmo que se pasan el viernes. Y pues, digamos, eran muchas cosas que teníamos en mente Lu y yo. Habíamos comprado ya varias cosas, pues, para lo del trasteo. Pero la aseguradora dijo que no. Pues sí, nos dijeron que no. Pensamos mucho, dijimos mucho, lo analizamos. Y pues, al fin y al cabo, las cosas no se dieron. Anoche me pudo muy mal. Sí, dígame. ¿Qué te iba a comentar? Mimo dos meses de arriendo adelantado. Ok. Entonces, por eso te estoy llamando porque tengo más gente. Entonces, no sé tú qué posibilidades hay que, o sea... Sí, señora. Entonces, ella me dice que al menos que te pague dos meses adelantado. Y si puede posiblemente el tercer mes, mejor. Y ya para que sí te pase. Entonces, quiero que tomes la respuesta para ya comenzar a... ¿Cuándo te den el ingreso? Ok. ¿Y me regalas cédula, por favor? No había grabado nada. Bueno, Luis ya hizo el pago. Había grabado supuestamente cuando Luis pichaba para enviar, pero pues ya qué. Bueno, bebés. Y les contamos que ya nos confirmaron en el apartamento. ¿Qué pasó, mi cielo? Yo me voy a quedar aquí contigo. ¡Ya terminé clases! Estamos muy felices porque nos dijeron que sí. Nos dijeron que sí. Justo cuando yo estaba grabando esa parte del video, la señora llamó a Lucho y nos confirmó que sí. Que nos aprueba en el apartamento. Y no caemos de la emoción. Estamos muy felices. Bueno, íbamos a hacer almuerzo. Aquí nos vamos a... ¡Ah! ¡Cámbiela! Luz va a cambiar a la gordita. Y yo voy a ir a hacer almuerzo. Estamos muy felices porque, no sé si notaron la noticia, pero justo cuando yo les estaba contando que no se nos había dado lo del apartamento, nos llamaron y se dio. Ya estamos llenando los papeles. Mañana vamos a firmar contrato. Bueno, y empezamos a comer frijolitos. Esto lo tengo desde ayer en agua. Entonces ya están mucho, mucho... ¡Uy! ¿Sí ven? Ya. Están mucho más blanditos. De hecho, con el dedo los puedo pinchar súper bien. Entonces esto va a estar súper rápido. Bueno, yo lo que hago es que yo no los cocinio en esta agua, sino que yo le bote esta agua y los enjuago. Yo siempre le echo muy poquito de sal cuando los cocinó porque por la presión y todo eso a veces tienden como a... como a explicarle, como a salarse. Entonces, por eso yo simplemente los hago así. Lo único que sí hago es que con esta agua y ese poquito de sal, y yo le echo un poquito de orégano, ya agrego una ramita de cebolla para que le dé como saborcito. Y después le hago un guisito. Bueno, ya llegué a comprar y quiero mostrarles qué fue lo que compramos. No les voy a mostrar el Tante, que era una bicha grandota como para trapear. Y esto. Lo primero que compramos fue esto, que es para la ropa de la gorda, que lo van a ver cuando hagamos el Hauston. Rápido modelo. Lo segundo que compramos fue estos dos cositos, como dos contenedores. Están sus sacas rivales, esos solo de limpiar. Y tienen estas bichitas. Y tienen su palita. Y tienen una palita como para tipo... ¡Ay, quiero sacar arroz! Bueno, sacamos arroz. Como siempre haciéndole publicidad a Dollar City, costó 8 mil. Luis está tan alérgico. Tengo la nariz súper tapada, estoy respirando por la boca y hablando por la boca. Compramos estos frascos de vidrio con tapita plástica. Son súper lindos. Son así. Para las... Especias. Para el agua de calzón. Estas nos costaron 5 mil pesos colombianos. Voy a hacer la aclaración porque nunca la hago y pues muchas veces dicen como... ¡Oh my God! 5 mil pesos son mucho. Estos son 5 mil pesos colombianos. Que cada peso colombiano equivale a 3 mil 700. ¡Uy! Que cada... Que cada dólar equivale a 3 mil 700 pesos colombianos. ¡Muy bien! Entonces, ¿para qué se denunite? Compramos a Benesto que es para la cocina, para medir lo que son tazas y todo eso para Stephanie. Para las recetas juntitos, mis amores. Este salieron que tiene como varios bichitos. Y pues está genial. O sea, está brutal. Esto que es un pelapapas, un pelapapas y un pelapapas. Pero Stephanie dice que los 3 sirven para 3 cosas diferentes. Es que uno es como pelapapas. El otro es para pelar julianas. Y el otro es para pelar como tipo zigzag. No sé cómo decirlo. Como... Como un serrucho. Este es un capricho mío que lo quería desde mucho tiempo. Que era un vasito con pitillo. Tipo así, tipo hipster. Compramos este limpia vidrios. Biodegradable con olor a limón. Lo que sé que en el Doral City por tan solo 4 mil pesos. Pero lo compramos porque pues la verdad tenemos un ventanal gigante. Lo pueden ver en el siguiente video que es una ventana grande. Entonces pues hay que limpiarla. Compramos esto divino para la cocina. Que es un dispensador de jabón. Para el jabón líquido para grabar los platos. Está bacanísimo. Es de cerámica. Y costó tan solo 10 mil pesos colombianos. Está brutal. Bueno, y como ya saben. El motivo de este video es que nos vamos a mudar. Hoy es el título del video de hoy. Ya conseguimos un apartamento. Por fin una persona nos quiso arrendar. Dios mío. Y es que nos quiso. Nos quiso porque la aseguró a la radio. Como, oye mira, no. Bueno, primero, cuéntame un video en principio. Estaba yo un día vagando por el Marketplace de Facebook. Donde alguna vez nos estafaron. Como pueden ver en el video que vamos a dejar aquí. Y esto, a mí me habían dicho que encontrara por ahí. Que por ahí subían anuncios de apartamentos en arriendo. Entonces, ahí ya habíamos encontrado de hecho uno. Pero no salió nada con ese apartamento. Y se me dio por escribirle a un apartamento. Pues escribiste a una persona que pudiese un apartamento. No le escribiste al apartamento. Bueno, sí. Entonces, la chica me contestó. Me dijo, sí, claro. Yo le dije, no, pues regálame un número telefónico. Para poder hablar más formalmente. Entonces, la chica me dijo. Dónde quedaba el apartamento. Es una zona muy central. Le queda muy cerca a Fefi. O sea, ¿recuerdan el blog que hicimos? Que fuimos a ver un apartamento. Que una seguidora nos dijo dónde estaba y todo eso. Bueno, es cerca de esa locación. Obviamente entenderán que no vamos a ser como muy exactos con la ubicación. Porque ya tuvimos un problema acá en esta casa donde estamos viviendo. Intentaron entrarse a la casa y todo. En un próximo blog que ya está pregrabado. Lo vamos a subir. Ahorita estamos súper atareados por la mudanza y todo. Demasiado. Pero queremos subirles videos y contarles lo que está pasando. Esto es súper importante para ambos. Y lo más importante para nosotros fue que. Realmente que sea en una buena zona. Porque sea cerca de un centro comercial. De una biblioteca. Una estación de Transmilenio. Que son como puntos muy importantes. A la hora de uno escoger apartamento. Nosotros evaluamos la zona. La zona es una zona muy residencial. Muchos condominios. Es muy bonito. Digamos, la verdad es bastante, bastante bonito. Y lo especial es que a mí me pasó algo que no me había pasado con ningún otro apartamento. Yo creo que a Lucho tampoco le había pasado. Sí te había pasado. Fue que cuando entramos, lo vimos, vimos todo lo que tenía, nos sentimos en casa. O sea, fue como ese clic que uno siente como, o sea, puches, yo quiero un hogar así para mi hija. Y bueno, quedamos con la chica. Ella me dio como la dirección. Me dijo, no, mira, esta es la dirección. Este, este llama tal cosa. Me dijo todo lo que traía el apartamento. Me mandó fotos del apartamento. Todo súper bien. Nos quedamos de ver un día. Y la chica nos mostró todo el condominio. Y nos mostró el apartamento. Nos mostró todo. La zona incluso. Nos hizo como un recorrido por la zona. Digamos, lo que son los supermercados, los verdureros, las ferreterías, como todo. Y eso fue lo que más nos gustó. Que aparte de que la chica fue súper atenta. Porque ella no fue como, ah, mira, bueno, chao, el apartamento. Bueno, suerte. Ella nos mostró todo y se preocupó porque nosotros nos sintiéramos cómodos en la zona. Ella también nos dijo ese día como, a mí me gustaría arrendarles a ustedes. ¿Qué haría, pues, mandar los papeles a la aseguradora? Al cabo, normalmente, las personas que no arrendan con inmobiliaria, arrendan con aseguradora. O sea, es muy común. Y pues las aseguradoras buscan que tú tengas una vida crediticia tremenda. Y pues nosotros no hemos sacado ningún crédito. Ese fue otro problema. A la hora de que nos aceptaran la aseguradora, pues, Fefi subió una historia contándoles que no nos había salido el apartamento. Fue porque la aseguradora negó como que nosotros nos pasaron. O sea, nos negó a nosotros como diciéndole como, la verdad, no les arrende. Sí, o sea, y pues la razón, la señora nos explicó la razón de que nos negaran fue que, pues, nosotros no tenemos vida crediticia. Yo no tengo vida crediticia, Fefi no tiene vida crediticia. Porque, inclusive, los celulares los sacamos con cuentas de mi papá o cuentas de la mamá de Fefi. Y nunca hemos pagado un crédito porque todo lo hemos comprado al contado. Bueno, y a la final, la aseguradora negó. Negó la pasada. Y yo hablé con la señora que nos iba a arrendar. Y ella me dijo que, yo le dije que yo estaba súper interesada en tomar el apartamento. Que sí tenía cómo pagarlo. Que mirara a ver qué se podía hacer y cómo podíamos solucionar para que, pues, se hiciera efectivo el arriendo. Entonces, ella me dijo que iba a hablar con la aseguradora. Que iba a ver qué le comentaba que había pasado porque me lo había negado. Y que cualquier cosa me avisaba para solucionar. Al día siguiente. De la llorada, de la deprimida. De ese momento que yo dije, como, voy a dejar las redes por un rato. Porque me sentía muy mal, digamos. Creo que los dos nos sentíamos muy de bajón. Inclusive yo tenía un parcial el siguiente día y estaba, no quería estudiar nada, no quería hacer nada. Porque es que uno lucha muchísimo para construir, pues, un trabajo estable. De manera independiente, como lo es para nosotros las redes. Como es para nosotros el trabajo de lucho. Y que las personas lo menosprecian simplemente por no tener una empresa. O porque alguien no sea nuestro jefe. Es duro. Porque siempre nos dicen como, ah, no, eso no es un trabajo. O, no, ustedes no le van a arrendar. O como, no, no le arrendamos porque son jóvenes. Entonces, digamos, era feo. Siempre era lo mismo. Era feo porque nosotros somos unas personas responsables. Nosotros queríamos asumir esa responsabilidad. Y nos daba mucha como rabia y impotencia que simplemente nos negaran por vernos jóvenes y por no estar trabajándole a nadie. Bueno, a la final, la señora, la dueña del apartamento, nos dijo que sí. Que sí nos iba a arrendar. La mañana siguiente nos llamó y nos dijo sí. Actualmente ya tenemos las llaves del apartamento. Ay, se las voy a mostrar. Estas son las mías. Lu tiene unas iguales. Este es el chip porque el apartamento tiene una seguridad súper chévere. Que digamos, tú tienes que pasar por un torniquete para poder entrar. Y pues allá hay mucha más seguridad. Allá hay doble candado en la puerta. Hay pasador, hay vigilancia, 24 horas, hay cámaras, hay de todo. Entonces nosotros nos sentimos mucho más seguros de estar allá. La inseguridad ahorita está muy fuerte. Y no queremos arriesgarnos a que nuestro hogar se vea, pues, dañado por algún acto delincuencial. Estamos muy felices porque por fin pudimos lograrlo. Pudimos encontrar un apartamento en el que sí nos arrendaron y todo. Entonces esperamos estar muchísimo tiempo en ese apartamento. La señora que nos arrendó nos dijo hoy que nos entregó las llaves. Yo les doy mi bote de confianza porque ustedes me caen muy bien. Y porque confío en ustedes, se ven en las personas responsables. Y eso a mí me llenó mucho. Porque las otras personas, así les mostráramos 20 mil papeles, 20 mil soportes, 20 mil extractos bancarios. Entonces le mostrábamos tres co-deutores. O sea, ni lo miraban. Simplemente con pernos nos dijeron, no, gracias. En cambio, ella casi... Inclusive una señora que nos fue a mostrar un apartamento. Cuadramos una cita. Y yo no le había enviado papeles ni nada. Yo ese día le llevaba papeles. Y cuadramos la cita y nos vimos. Y apenas nos vio a los dos, dijo, pero es que ustedes son unos niños. Y nosotros quedamos como, no señora, yo tengo 20 años, ella tiene 19. No somos niños, somos ya adultos. Adultos. Quería a mí que fue súper bonito que ese día que nos sentíamos tan mal. Tantos dioses nos mandaran apartamentos y nos dijeran que lucháramos, que siguiéramos intentando, que no nos rindiéramos. Que los tiempos de dios eran perfectos. Y la verdad, sí. Porque nosotros nos afanamos mucho por todos los apartamentos. De hecho, ese video ya lo habíamos grabado. Ya lo teníamos grabado hace mucho tiempo. Pero pues borramos todos los clips. Porque no nos estaba saliendo nada. Nada nos estaba yendo bien. Todos nos decían que no, 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 no. Entonces como que no queríamos subir este video hasta que tuviéramos las llaves del apartamento. Quiero agradecerles mucho porque ustedes se han preocupado muchísimo por esto. Siempre en cada video que subimos, todos comentan como, ya se mudaron. Quiero que se muden cuando suba un video nuevo en una casa nueva. Es más los comentarios buenos que los comentarios malos. Siempre los comentarios buenos son más de un 95%. Y es bueno porque digamos, siento que nosotros recibimos ese apoyo y todas sus buenas energías. Se reciben súper chévere. Y como les estaba diciendo, los tiempos de dios son perfectos. Nosotros nos afanamos con muchos apartamentos. Y al final llegó el indicado, el que sin tanto problema, sin tanta cosa. Literalmente. Todo fluyó. No hubo nada de problema. Todo fluyó. El único problema fue la aseguradora. Pero al final, burla. Bueno y así comenzamos el rasteo. Tenemos ya todos los papeles de acá en el escritorio. De acá en esta parte. Hay mucho que limpiar, por eso comenzamos desde hoy. Igual, Dios, hay muchas cosas que ver. Es algo que compré. Si me ven los dedos así, no sé por qué siempre se me ven súper rojos. Esa es la ropa que le dice el que vamos a guardar. Sí. Ahí tenemos ropa que le dice para guardar. Hay un poco de cosas. Dios mío. Bueno y les juro que no sabía que tan estresante era una mudanza. Hasta que nos vamos a mudar. Hay muchísimas cosas. Hay que ir metiendo todo en la bolsa de basura para ir despejando. Aparte tengo que hacer una hincheta para mañana. Oh my God. Me van a decir re tonta por comprometerme, pero pues me comprometí ayer. Y no sabía que al fin no iba a pasar esto. Entonces, en eso estamos. Y pues sí bebés, quería enviarles este mensaje para decirles que muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí en este proceso. Anoche hasta ahora yo estaba llorando porque no sabía qué iba a pasar con nuestro apartamento. He estado muy triste y me sentía muy mal. Hoy ya estamos ordenando las cositas. Sí ven que vamos a envolver todo en emboplast. Que es emboplast o vinipel, no sé cómo le digan. Que es este papel transparente. Es porque por bioseguridad del condominio y la empresa de trasteo nos pide que todo esté envuelto en vinipel para poder desinfectarlo antes de subir al camión. Y cuando se baje el camión. Y pues antes de entrar al condominio en Claresta. Entonces absolutamente todo debe estar envuelto en vinipel. Mañana tenemos la firma de contrato. Mañana es un momento muy especial. Que de verdad, obviamente les voy a grabar. Estoy organizando la mudanza en esa libreta. No sé si ustedes saben, pero yo amo las libretas, literal. Me compré esa libreta solo para eso. Y pues yo les voy a explicar cómo es la metodología o cuáles son mis tips de mudanza. Pues cuando ya nos movemos y depende cómo me vaya con esto. Ahorita estamos buscando un comedor. Porque es lo que no tenemos. Sé que quizás muchos van a decir como que la casa no es gigante. Pero es una casa que nosotros sentimos eso como de hogar. Nos sentimos felices por ese hogar. Vamos a seguir ordenando. Pero pues la verdad, eso es algo muy estresante. Entonces si no les vuelvo a hablar, como a dirigir la palabra. Si no, solo como clips de video. Quiero decirles que muchísimas gracias por ver mis videos. Por estar aquí con nosotros. Por acompañarnos en todo este proceso. Estoy muy feliz de poder ahora sí mostrarles todo 100% de manera sincera. De mostrarles y compartirles mi emoción. Porque créanme, no cabe mi emoción. Les mando un beso enorme. Los quiero mucho. Y voy a pintarme las uñas. Porque si yo sé que si no me las pinto, me las toco. Y pues hoy en noche me las pinto. Igual tengo que hacer como muchos trabajos. Y todo para adelantar. Porque lo más probable es que la mudanza sea el viernes. Bueno, y detuvimos la mudanza porque tengo que hacer un trabajo. Y mañana el desayuno. Y Andy Isabel ayudándole a Lucho. Aquí tengo mi libreta de desbloqueo. Yo cuando estoy haciendo trabajos, a veces me bloqueo. Sobre todo cuando estoy haciendo ensayos. Y empiezo a rayar muchísimas cosas en distintas letras. Así me desestres y me desbloqueo. Entonces ya estoy terminando.